Un sujeto que vendía drogas bajo la modalidad delivery y fue detenido por personal de la DDI obtendrá en los próximos días el beneficio de arresto domiciliario otorgado por el Juzgado de Garantías. En las últimas horas se dio a conocer el video captado por las cámaras de un comercio de la zona de avenida 75, entre 50 y 52, donde muestra cómo el sujeto, proveedor de la sustancia, le hace entrega a un hombre de un envoltorio. Según la investigación policial, el joven vendía la droga en su automóvil particular, un Fiat 1 de color blanco, con el que acercaba los pedidos a sus compradores. A fines de julio lograron detenerlo por el delito de comercialización de estupefacientes, sin embargo, a partir de ahora tendrá arresto domiciliario otorgado por el Juzgado de Garantías. De acuerdo al video, el sujeto llega en horas de la noche, donde otro hombre lo espera, y concretan lo que en la jerga se denomina pasamano, que es el intercambio de dinero por los estupefacientes. Cuando fue interceptado por los efectivos, el joven, del que no se dio a conocer la identidad, tenía en su poder cocaína fraccionada lista para su comercialización y billetes de baja denominación. Más tarde, y a raíz de un relevamiento vecinal, se detectó que la cámara de ese comercio habría logrado captar las imágenes de la transacción, por lo que el video fue incorporado a la causa como medida de prueba.